Campaña a la izquierda y ahí está nuestra compañera Ángeles Macome, Angie. Así es, Caro. José, estamos aquí en la esquina del diario La Gaceta. Esto es peatonal Muñecas y Mendoza. En este lugar, como decías, se está realizando el cierre de campaña del frente de izquierda. Ha venido muchísima gente a acompañar aquí a los candidatos. Estoy con el candidato a gobernador, con Martín Correa. Estoy con Lita Albertstein, candidata a concejal. Está Alejandra Arregués, candidata a legislatura. Vamos a hablar con ellos. Los saludo primero, Martín. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Martín. ¿Qué balanza haces de esta campaña? No, el balance que tenemos del frente de izquierda es muy positivo. Primero porque la campaña electoral nos ha permitido confrontar las posiciones y las propuestas del frente de izquierda contra los de los candidatos que nos han venido gobernando desde hace años y que han llevado la provincia a la situación en la que estamos. Una provincia con más pobreza, con más miseria, con más desocupación, con una inflación galopante, con el 60% de los niños por debajo de la pobreza. Eso se ha duplicado en los últimos cinco años. Es toda la responsabilidad de la que nos gobierna. Entonces llegamos al domingo, la verdad que muy entusiasmados. Muy entusiasmados con la campaña que hemos hecho y entusiasmados porque entendemos que el ingreso a la legislatura y a los consejos deliberantes está latente y es una posibilidad esta vez. ¿Crees que van a ser unas elecciones transparentes? Las elecciones en general no son transparentes. Por norma las elecciones no son transparentes porque están condicionadas siempre. Está condicionada por el clientelismo, está condicionada por los acoples, está condicionada por el aparato del gobierno que dice si haces esto yo voy a seguir, si vos no haces esto yo no voy a seguir, entonces vos no vas a tener aquello, no vas a tener lo otro, vas a perder esto, aquello, lo otro. Pero las elecciones en general no son libres. El frente de izquierda sabe esto perfectamente y va a luchar contra esto, lo viene luchando durante la campaña electoral. En tu caso, ¿cómo llegas al domingo? Bueno, muy contenta realmente por la campaña que hemos hecho y con mucho apoyo de la gente. El voto bronca creo que va a expresar a toda la población que está harta de la pobreza, de la corrupción, de que están los mismos de siempre, de las mentiras de campaña electoral, de los que venden humo y dicen voy a hacer todo lo que no hicieron en todos estos años, porque todos los que se postulan ya gobernaron, la provincia, la ciudad, intendencia. Entonces la izquierda es lo nuevo, es lo diferente y tenemos una trayectoria coherente y hemos recibido muchísimo apoyo de la gente en las calles, en los hospitales, en las universidades, en las escuelas, en los barrios humildes, donde la gente está harta y tiene razón en estar harta. Ahora, por eso no hay que perder el voto, votando lo mismo de siempre, el voto útil es votar a la izquierda para plantarnos y llegar a hacer la voz en el Consejo Deliberante y la Legislatura, para hacer una voz que realmente defienda a los trabajadores, las mujeres y la juventud. Y queremos llegar, y esa es nuestra expectativa, por primera vez en Tucumán, a esos espacios para poder tener más representación, para que los trabajadores tengan más derechos. En otras provincias la izquierda ya lo tiene, en Tucumán, con el sistema fraudulento de acoples es más complejo. Por eso le pedimos a la gente que nos ayude fiscalizando, que nos ayude con fiscal voluntario y que nos ayude votando por un cambio real y por la izquierda, por el Frente de Izquierda Unida. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, ahí está Martín Correo, candidato a gobernador por el Frente de Izquierda y de los trabajadores. Estaba junto a Lita Albertstein, candidata a concejal. Estaba Alejandra Reyes, también candidata a legislatura. Estamos viendo entonces el cierre de campaña de este frente, aquí en la peatonal Mendoza y Muñecas, en esta esquina se han concentrado. Recordemos que ya es el último día en que se pueden realizar este tipo de actividades porque a partir de mañana ya comienza la veda y toda esta publicidad ya va a quedar prohibida. Buenísimo Angie, muchísimas gracias. Gracias Angie. Volvemos con vos en cualquier momento. Nosotros ahora nos vamos con una información de último momento. Gracias. Gracias.